Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral y hoy les traigo historias de personas que han pactado con la Santa Muerte. ¿Tú lo harías? Hola Guerrero, primero gracias por el saludo. Soy del Estado de México y me gustan muchísimo sus relatos. Quería contarte algo que me pasó hace unos años cuando estaba en la prepa. Mis padres son científicos así que el tema religioso no era algo que se tocaba a menudo en casa. Mis padres no son ateos pero tampoco son practicantes religiosos. Un día después de la escuela unos amigos me invitaron a ir a jugar un partido de fútbol y aunque era un poco lejos, era del otro lado de la ciudad, iríamos con el hermano mayor de uno de mis amigos pues él había comprado un carro recientemente y ya tenía permiso para conducir. Nos fuimos al juego y después de jugar como una hora otros amigos llegaron, trajeron unas cervezas. Yo solo me tomé una pues no soy de mucho tomar, pero el hermano de mi amigo, quien era el chofer, tomó muchísimo. Cuando estaba que ya casi no se podía ni poner en pie, nos dijo que nos íbamos. Nosotros tratamos de quitarle las llaves pero él insistió en manejar. Nosotros nos subimos un poco asustados pero nada más. La verdad cuando uno es joven ni las piensa. Y así mismo en aquellas condiciones arrancamos para mi casa pues yo era el que vivía más lejos. Cuando íbamos en camino a mi casa los ojos se me cerraban y me quedé dormido. Lo próximo que recuerdo es el techo del hospital. Estaba inmovilizado del cuello hacia abajo. Tenía varias fracturas y un pulmón perforado. Estaba vivo de milagro. Mis padres me contaron que un camión cargado de materiales de construcción perdió el control y se pasó a nuestro carril. Como el hermano de mi amigo iba tan tomado no tuvo reflejos para esquivar el camión. Él y mi amigo murieron instantáneamente. A mí me tuvieron que sacar de entre los hierros retorcidos. Yo me salvé del milagro. Los médicos le dijeron a mis padres que yo probablemente me quedaría inválido y que si recuperaba mis funciones tendría que caminar con asistencia. Aquella noticia me devastó. ¿Cómo le dices a un chico de 15 años deportista que se ha quedado inválido? Mis padres estaban desesperados. Incluso comenzaron a buscar una segunda opinión. Contactaron médicos en los Estados Unidos. Pero después que los médicos revisaron las resonancias magnéticas estuvieron de acuerdo con el diagnóstico de los médicos de México. Mis padres estaban tan devastados como yo. Mi madre no se despegaba de mí ni un instante. Un día una de las enfermeras la encontró desecha en llanto en uno de los pasillos. La mujer había hecho una muy buena amistad con mi madre. Así que se compadeció de ella y con dudas le extendió una estampita de la santa muerte. Mi madre lo tomó por no hacer el desaire, pues como mencioné, no era para nada religiosa. La enfermera le rogó que por favor no le dijera a nadie, pues podría perder su trabajo. La enfermera le dijo que aunque muchas personas se impresionan de mala manera cuando oyen hablar de la santa, pero la santa es muy milagrosa y escucha a todos, sin importar posición social, ni raza, ni credo. Le dijo a mi madre que le rezara y que ella me ayudaría. Como dije antes, mi madre no era de mucha fe, pero pensó que por su parte no quedaría, que ella haría todo lo que estuviese en sus manos para que yo me recuperara. Esa tarde se fue a la casa a darse un baño y a comer algo. Pasó por la tienda y compró una veladora. Dice que la encendió y con todo el fervor del mundo le rezó a la santa. Le prometió que si yo me sanaba y volvía a caminar, que siempre tendría un pequeño busto de la santa en un altar. Con los días yo comencé a mejorar y para la sorpresa de los especialistas, en ocho meses ya estaba caminando. Caminaba como si nada hubiese sucedido. Hasta el día de hoy estoy perfectamente bien. Mi madre tiene a su santita en un pequeño altar que construyó y hasta el día de hoy yo llevo conmigo la estampita que la enfermera le dio a mi madre. Podrán creer que fue la ayuda de la santa o no, pero la realidad es que yo estoy bien, sin ninguna de las secuelas que los médicos predijeron. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado El pacto incumplido. Antes de profundizar en la historia, es esencial entender los orígenes del culto a la santa muerte, sobre todo para nuestros oyentes que no son mexicanos. Aunque el catolicismo es la religión predominante en México, el culto a la santa muerte tiene una creciente popularidad. Las teorías de su origen son variadas y van desde que es una sincretización con la diosa de la muerte azteca, que tenía la función de ser la guardiana de los huesos de los muertos y que presidía todas las celebraciones en su honor. Los paralelismos entre esta diosa azteca y la santa muerte son muy claros, especialmente el papel que desempeña como mediadora entre los vivos y los muertos. Otra teoría es que la niña blanca, como la llaman muchos de sus devotos, es la propia hija de Jesús y María Magdalena. La santa muerte es a menudo representada como un esqueleto con una túnica, portando una guadaña, similar a la figura de la muerte en muchas otras culturas. Ricardo, el protagonista de esta historia, era un hombre de negocios, un poco avaro, que estaba dispuesto a hacer lo que fuese para evitar perderlo todo y regresar a la pobreza de donde había salido. Por este motivo, siempre buscaba la ayuda del mundo espiritual. Ricardo visitó a numerosos brujos, chamanes y algún que otro charlatán que le robó el dinero. Hasta que un día fue a dar a una parte de la ciudad que nunca había visitado. Un amigo le recomendó un proveedor que tenía muy buenos productos y a precios muy bajos. Ricardo llegó a un almacén que estaba muy descuidado. Buscó por todas partes la entrada, pero no vio ninguna puerta de acceso. Incluso pensó que estaba en el lugar equivocado. Y cuando iba regresando a su automóvil para regresarse, escuchó una voz, la voz de alguien. Era Álvaro, el dueño del negocio. ¿A quién buscas, hijo? Busco a Álvaro, el proveedor. Vengo de parte de Antonio, uno de sus clientes. Oh ya, usted es Ricardo. Sí, sí, siga por aquí. Antonio me acaba de avisar que usted vendría. Mientras Ricardo seguía Álvaro, pudo ver que aunque el hombre parecía muy mayor, se veía muy bien físicamente y asombrosamente ágil. Además, se veía que le estaba yendo muy bien en los negocios. Ricardo fue tomado por sorpresa al ingresar en el almacén. El interior era totalmente opuesto. El lugar estaba organizado, tenía muchísimos productos de importación. Era otro mundo. Ricardo le comentó al señor lo impresionado que estaba, que el interior era totalmente diferente al exterior del edificio. Álvaro, en un tono confidencial, le dijo que el aspecto del lugar mantenía a personas indeseables alejadas del negocio. Entre el aspecto del edificio y lo que me cuida, todo está bien. Y mientras decía esto, se llevó a los labios una estatuilla de oro de la Santa Muerte. Ricardo sintió mucha curiosidad, pero no quería ser imprudente y ofender al señor. No quería preguntar algo que no debería y echar a perder el negocio. Así que fue y negoció con Álvaro y compró lo que necesitaba y se fue. Esa misma noche tuvo un sueño espantoso. Soñó que el fuego destruía su negocio. Se vio en la masa absoluta de las pobrezas. Se vio caminando en las calles, hasta que llegó frente a una estatua enorme de la Santa Muerte. Y en ese instante despertó. El pánico lo consumió. Aunque trataba de tranquilizarse diciéndose a sí mismo que aquello no era más que un sueño, algo le decía que aquello era una advertencia de algo que se avecinaba. Por algún motivo, aquella imagen de la niña blanca no se le salió de la cabeza. Ricardo no dudó ni un segundo en llamar a Álvaro, pues vio que cargaba una figura de la Santa y tal vez podía ayudarlo y le podía decir qué significaba aquel sueño. Álvaro aceptó ver a Ricardo y lo escuchó atentamente. Ella te está reclamando como devoto. Ella puede parar esa desgracia que te está anunciando y puede darte mucho, mucho más de lo que tienes. En su desesperación y sin pensarlo, él dijo que estaría dispuesto a seguirla. Se hicieron los rituales correspondientes y Ricardo le construyó un enorme altar a la Santa en su casa. Allí pactó con la niña blanca que cada mes le haría una ofrenda, en agradecimiento a su protección y pidiendo ayuda para que su negocio siguiera creciendo y que mientras mayor fueran las ganancias, mayores serían las ofrendas. Los primeros años, tal y como había prometido, Ricardo hizo sus ofrendas mensuales y cada vez eran mayores, pues los negocios cada día iban mejor. Pero con el tiempo, Ricardo se fue olvidando. Se olvidó de quién lo ayudaba y las ofrendas comenzaron a disminuir. Fallaba algún que otro mes y como veía que sus ganancias no se afectaban, su promesa cayó en el olvido. Una noche tuvo el mismo sueño que había tenido antes, todas sus posesiones en llamas, él en la más absoluta pobreza. Pero esta vez no vio la figura de la santa que vio en el sueño anterior y una voz que resonaba como el eco de una tumba, le recordó que había incumplido. Días después, un intenso fuego devoró los almacenes de Ricardo. Aquel fue un duro golpe al negocio del cual nunca se recuperaría. La vida de Ricardo se desmoronó rápidamente y después de eso, sus negocios fracasaron, sus seres queridos lo abandonaron y su salud se deterioró. En su último aliento, Ricardo se arrepintió de su negligencia. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Decía en su delirio que la niña blanca estaba ahí esperándolo. Y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado Deuda de Sangre. Unos pocos entienden que la santa muerte no es intrínsecamente maléfica ni benéfica, sino que es una energía. Y como toda energía, puede servir el propósito de la persona que le esté canalizando o invocando. En su naturaleza refleja la vida y la muerte, el equilibrio eterno. Sin embargo, Ignacio, un criminal temido entre su comunidad, buscaba poder y control sin temer a las consecuencias. Aunque Ignacio gozaba de un buen estatus en la organización, desde hacía tiempo ya había puesto sus ojos en la posición más alta. Algo que solo pasaría en sus sueños, pues el líder tenía ideado cómo sería la sucesión en caso de su fallecimiento. En el círculo que Ignacio se movía, se hablaba mucho de los milagros de la santa. La gente le atribuían desde sanaciones milagrosas hasta fortunas que aparecían de la nada. Ignacio comenzó a sentirse como estancado. Aunque tenía dinero, no tenía lo que quería. Le faltaba poder. Así que sin pensarlo, fue a ver una vecina que tenía un altar dedicado a la santa. La gente de la colonia decía que en aquel lugar ocurrían grandes milagros. Así que sin dudarlo, habló con la vecina y le pidió que lo dejara solas con su santa. La vecina aceptó, pero como si supiera lo que tramaba, le hizo una advertencia. Esto es serio, muchacho. La santa, como mismo da, quita. Y sé muy respetuoso. Una ofensa a la santa te puede costar muy caro, incluso la vida, o la vida de algún familiar cercano. La señora también le dijo que tenía que cumplir lo que prometiera o se arrepentiría. Y por último, que la ofrenda debería ser según el pedido. Mientras más grande el pedido, mayor la ofrenda. Cuando se quedó solo frente al altar, hizo un pacto de sangre con la santa muerte. Ofreció una vida cada año para mantener su posición como cabeza de la organización y que el dinero le entrara a manos llenas. Y la muerte cumplió su parte. El jefe del carter y sus asociados más cercanos cayeron en una emboscada de un grupo rival. Y allí murieron todos. Poco después, y de manera sospechosa, los que quedaban del grupo le ofrecieron que se convirtiera en la cabeza de la organización. Ignacio se convirtió en un hombre muy poderoso. Y cada año sin falta, ofrecía su sacrificio. Ofrecía a un enemigo, a un vagabundo, e incluso alguna que otra prostituta. Pero a medida de que pasaban los años y teniendo todo el poder que quería, Ignacio encontró la bondad y el amor en una mujer. Aida era el nombre de la chica. Aida se había mudado a la ciudad hacía muy poco y él la conoció en una feria que había organizado la iglesia del pueblo para recaudar fondos. Aida despertó en Ignacio sentimientos que nunca antes había tenido. Poco a poco se fueron conociendo y cada día él se enamoraba más de ella. La chica no era como la que él estaba acostumbrado a lidiar, que por un poco de dinero hacían lo que fuera. Después de un año de noviazgo, Aida e Ignacio decidieron casarse. Ignacio acompañaba a Aida cada domingo a la iglesia y cada día se acercaba más a la religión en la que había nacido. Ignacio comenzó a cambiar. Aida no quería nada que ver con los negocios de Ignacio y constantemente le pedía que se saliera de aquello. Ignacio le prometía que lo haría, pero que tomaría un poco de tiempo. En medio de todo aquello, Aida quedó embarazada. Ignacio estaba feliz como nunca. Pronto nacería la niña y aquello lo cambiaría todo. Ignacio comenzó a organizar las cosas para pasar la posición a otra persona. Ante tantas novedades y felicidad, Ignacio no hizo el sacrificio prometido. Llegó el día del nacimiento de la hija de Ignacio. Él asistió al parto y en el momento que nació la niña, el doctor se la puso en los brazos para que la conociera y le diera la bienvenida a este mundo. Inexplicablemente, la niña comenzó a vomitar sangre y a convulsionar. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no la pudieron salvar. Los médicos decidieron practicar una autopsia, pues no se explicaban cómo era que la niña que había tenido una gestación perfecta y había tenido un parto normal, había muerto de aquella manera. La autopsia dejó más preguntas que respuestas, aunque para Ignacio todo estaba claro. Él sabía muy bien lo que había pasado, pues recordó las palabras de aquella vecina muchos años atrás, el día que hizo el pacto con la santa. Por algún motivo la vena horta de la niña se había reventado y se había desangrado. Aida cayó en un profundo estado de locura. Solo lloraba, no hablaba ni hacía nada. Solamente lloraba y mecía una muñeca que cargaba como si fuera su difunta hija. Una rabia tal vino sobre Ignacio, que fue al lugar donde tenía su altar a la santa, y allí le emprendió amazazos contra la imagen. La tiró al suelo y prendió fuego al lugar. La cabeza de la imagen profanada lo miraba como si desde las vacías cuencas de los ojos brotara el mal mismo. Ignacio había roto su pacto, y esa misma noche sus aliados lo traicionaron. Sus enemigos supieron de su posición. Y se aparecieron en la hacienda donde se escondía. Esa noche caía el imperio por el que tanto había sacrificado, y por el que había incluso sacrificado a su propia hija. En el último intento de proteger a su familia, Ignacio enfrentó a sus enemigos, solo, armado con un revólver, y allí fue asesinado. Su cuerpo y el de Aida fueron quemados, de la misma manera que el que muerde la santa. Estas tres historias muestran que la santa es una figura a la que se debe respeto, y quien no cumple con las promesas hechas, puede tener graves consecuencias. Sin embargo, también son un recordatorio de que uno siempre debe tener cuidado con lo que desea, y también considerar atentamente el costo de tus deseos antes de hacer un pacto. Y antes de terminar quisiera enviar unos saludos. Quiero comenzar felicitando a María Beatriz por su cumpleaños, una de nuestras suscriptoras aquí en nuestro TikTok. Felicidades María y que pases lindo día. Saludos también a Griselda Montero, a Claudia Méndez, saludos a Carlos Santillana, saludos a Mónica Calderón, saludos a Beto, saludos a Juan José Sánchez, a Virginia Campos, a Nancy Aurora Vásquez, a Pura Pineiro, saludos también a Minta Rodríguez, saludos a Miriam Guibuba, saludos también a María Carrillo, saludos a Mirna Morel y a Jaqueline Espinosa, y saludos también a Francisca que nos escucha desde Buenos Aires. Y esto es todo por hoy, espero que estas historias te hayan gustado, si lo hicieron déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.